Audi revela su nuevo Audi S8 Como ya sabemos, los alemanes de Audi, cuando su vehículo tiene la S, significa Sport Y son carros de mayor potencia y aceleración De mejores suspensiones, mucho más deportivos y agresivos, no solo en su imagen, sino en su suspensión y en sus motores Este espectacular Audi S8 ha sido revelado el día de hoy Y es un auto verdaderamente espectacular, deportivo, sin dejar de ser una berlina a cuatro puertas, extremadamente cómoda y lujosa Muy bien amigos, les invito a continuar viéndolo No olviden por favor suscribirse a este su canal, darle me gusta y compartirlo en todas las redes sociales Muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thank you and bye bye.